¿Quién? ¿Quién diseñó mi suerte? ¿Quién? ¿Pero qué? ¿Quién diseñó mi suerte? ¿Quién diseñó mi suerte? Yo siempre estoy, ellos pasan y pasan y a mi nunca un noble, puto noble en mitad su mesa. Y bueno, no sé qué decir. Que se me saltó a la ricocha puta madre que los remis parió. Desaparece. No te vayas, desaparece. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas.